Apertura del plazo de inscripciones al mercado de la Feria de la Cereza de Caudiel La Feria de la Cereza, tal y como se conoce actualmente, se inició el 13 de junio de 1998, después de 25 años, con el objetivo de rescatar la importancia de este fruto en la cultura local y promover una actividad con carácter turístico. Si bien es cierto que en el mes de mayo de 1973, se celebró una sencilla Fiesta de la Cereza, en cuya jornada jóvenes ataviadas con el traje de castellonera obsequiaban a los visitantes con ramilletes de cerezas. La Feria de la Cereza pretende dar a conocer, fuera del municipio de Caudiel, este exquisito fruto, así como la rica gastronomía de la localidad, su diversa artesanía, el folclore y las actividades de muchas de las asociaciones locales. Este año, con el objetivo de mantener el componente tradicional de la festividad, el mercado de la Feria de la Cereza contará con la colaboración de la empresa Balconet Mercados Temáticos, la cual se encargará de la gestión, la organización y la distribución de los puestos y paradas.